El Club Banfield recibe donaciones para inundados, lanzaron una campaña solidaria, reciben indumentaria y elementos de limpieza para las más de 10.000 personas que resultaron afectadas por las inundaciones en el litoral. El Club Atlético Banfield recibe donaciones en la sede social ubicada en Vergara 1635. Allí podés acercarte al lugar de lunes a viernes de 8 a 21. Los elementos más solicitados son ropa y calzado para todas las edades y elementos de limpieza para las casas que se inundaron tras la abundante caída de agua de entre 50 y 100 milímetros en Entre Ríos y el sur de Santa Fe durante las últimas semanas. La gente del litoral nos necesita, así que ahora que baja el agua también crece la ayuda. Es una gran noticia de esto, necesitan de todos nosotros.